El TOC es una condición seria que causa gran angustia y realmente afecta la vida de las personas. Se sienten abrumadas por sus pensamientos de ansiedades. Se sienten como rehenes por los rituales que les ayudan a quitar esa ansiedad. Las personas con TOC experimentan obsesiones, que son pensamientos específicos, intensos y molestos. La gente no desea tenerlos y son a menudo muy angustiantes. Las obsesiones dificultan la concentración o incluso la habilidad de poder hacer ciertas cosas. El segundo síntoma del TOC son las compulsiones. Estos son comportamientos rituales y personas con TOC los hacen para lidiar con la ansiedad, el temor o angustia que sienten por sus pensamientos obsesivos. No puedo pisar la raya, ¿dónde vayas? Me sobloqueo todas las manos, rayos, murallas. Un tipo serio, bueno pa' tirar las tallas. No puedo estar en el auto, mi cuerpo estalla. No lo puedo controlar, no puedo parar. No encuentro la forma de curar y superar el malestar. Esta sensación tan rara y negativa. Que siento en la barriga, va hacia abajo, va hacia arriba. Yo voy muerto, ella tan viva. Se me seca la boca y toda la saliva. Bro, no miento, es tan posesiva. Que convivir adentro es su iniciativa. Es una mierda y repetitiva. Que ya ni salgo, ya no viajo represiva. No se detiene, sea abusiva. Se me va pasando con wiki, con sativa. Soy un esclavo trastornado de ansiedad. Esta vida es una mentira, no existe la verdad. El bueno siempre sufre, vive otra realidad. El malo con salud y felicidad. Debo tocar algo amarillo y mi bolsillo. Derecho van los papelillos, los cigarrillos. Al izquierdo el celular, me petre algo, un cuchillo. Electro, chapito, lata, escribillo. Me falta el aire y entro en una dimensión. Donde no me siento bien, todo es una confusión. Es una enfermedad que no tiene solución. Una incomodidad es como una maldición. Que no para, que no se detiene. Que no quiere matarme, torturarme le conviene. Menos a mí, que me deprimí. Tú me consumís. Tú me casas con mí, no me descomprimís. En cambio tú te divertís. No te arrepentís. Tú no sentís las ganas de joderte que te tengo a ti. Ya sabí, fucking wanna be. Sale de mi cuerpo, aléjate de aquí. La luz la apago, la prendo. Como cuatro veces raro. Ya entiendo que yo estoy enfermo. Cuando despierto y cuando duermo. La computadora cuando escribo en el cuaderno. Yo sé que nadie escucha mis canciones. Me cuesta abrir la puerta, tener reproducciones. A veces descompone. Tanto buscar la fórmula para que esta mierda funcione. Y no se menciona. Siempre mi amigo otro le impresiona. A mi hermano otro le emociona. Pa' qué hablar del resto de la persona. Y no es su culpa, mi música es mala y no funciona. Trastornado, obsesivo, compulsivo. Trastornado, obsesivo, compulsivo. Trastornado, obsesivo, compulsivo. Trastornado, obsesivo, compulsivo. Para hacerse on I411. Desde el desierto más árido del mundo.